Esto es Grave Sunset, va más allá de cualquier cosa que haya escuchado, aunque... ¿Qué? Se me acaba de ocurrir una idea, pero tal vez no te guste. ¿Cuál? Haré lo que sea por recuperar a mis amigas Twilight. Existe una pony que tal vez te puede ayudar. ¿Pero cuál? Pero no sé si quieran verse mutuamente. ¿Celicia? Ay, claro. ¿Qué? Oh, oh por Dios. ¡Oh por Dios! ¡Oh por Dios! Sunset, dile lo que todos queremos decirles, inútil. ¡Dile! ¡Oh por Dios, esto va a pasar, huevón! Desarrollo de personaje, todos. ¿Se acuerdan cuando me mandaron ese video de Sunset con Celestia como una especie hecho por los fans? ¡Esto se va a cumplir! Te queremos, Luna, inútil. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Hola, Princesa Celestia! ¡Qué, cómo! Jamás vas a creer quién volvió. ¿Qué, cómo? De hecho, tal vez puedas adivinar por qué está justo aquí, pero, ah... Con el rabo entre las patas. ¿Sirve de algo? Princesa Celestia. Con el hocico fruncido. La última vez que nos vimos aquí, yo era una alumna sarcástica que te traicionó y te abandonó. Yo no lo habría dicho de esa forma. A ver. Lo que Sunset quiere decir es... Digo que me presento ante ti como una pony diferente, pidiendo humildemente clemencia, orientación y conocimiento. Lo hace por sus amigas, ah. Por sus amigas. Ojo. Ojo. Oh, si quieres me voy y ya no me tendrás que volver a ver. ¡Oh! Te he echado de menos, Sunset Shimmer. Lo siento mucho.